El amor No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir su amor Y tu etica me recuerda Irremediable color Relógete en tu camino Porque mi vida te apaga Ella es bella Que alumbra mi ser Dios y su amor No soy nada De vivir el tiempo en tu cara Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relógete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es bella Que alumbra mi ser Dios y su amor No soy nada De vivir el tiempo en tu cara Hasta esta noche perfecta Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Gracias por ver el video.